Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este vídeo es muy pero muy serio, aunque bueno, al final voy a cantar una canción para que me ayuden con la limosna. Así es, estoy hablando muy en serio, esto no es broma, mis queridos amigos de YouTube. Y bueno, ya para entrar más en contexto y dejar claro lo que les trato de decir, mi canal está en decadencia. Mi canal está en decadencia, tengo muy pocas visitas. Yo antes en el 2018, como ustedes saben, mi canal tiene aproximadamente 12 años de existencia, ya que este canal fue creado en el año 2012. Y bueno, más o menos por esas fechas tenía muchísimas visitas. Todavía en el 2018 tenía muchas visitas, visitas bastante decentes, visitas de más de 3 mil visitas. He llegado a tener vídeos de más de 5 millones de visitas, pero hoy en día estoy en una situación bastante lamentable y penosa. Y es que mi canal está en decadencia. Lamentablemente, incluso he perdido mis dos trabajos por venir y dedicarme a este en tiempo completo en YouTube, ya que como les había dicho anteriormente, pues yo soy dramaturgo, bueno, era dramaturgo y aparte tenía otro trabajo. Y bueno, lamentablemente ya perdí mis dos trabajos de los cuales me mantenía, porque bueno, fui despedido lamentablemente. Así que bueno, con lo que gano en YouTube no es suficiente, porque bueno, tengo muy pero muy pocas visitas y no saco casi nada de YouTube, saco muy poco dinero. Es una miseria lo que gano, porque bueno, no tengo muchas visitas y aparte hay que recordar que YouTube ya paga menos. Ya YouTube paga mucho menos dinero, entonces estoy en una situación muy peligrosa para mi persona. Para ganar dinero necesitaría tener muchísimas visitas. Para ganar algo de dinero necesitaría tener bastantes views y no las tengo. Así que por favor, vengo a pedirte en este video de una manera desesperada que apoyes mi canal. En este video te voy a hablar de cuatro métodos en los cuales tú puedes apoyar mi canal. Algunos son gratuitos, otros son de pago, pero tú debes escoger el que más te guste y te agrade a ti, el que más te convenga. Mira, pero por favor te lo digo, apóyame porque me estoy muriendo de hambre. No tengo trabajo, no tengo nada. Te lo pido por favor, apóyame. Mira, tú me puedes apoyar de las siguientes maneras. En primer lugar, te puedes unir al canal por tan solo 199 pesos y vas a obtener algunos beneficios y ventajas, como por ejemplo vas a obtener videos exclusivos que no se pueden ver en el canal principal, solo en la pestaña de membresías. Ahí vas a encontrar estos videos exclusivos. Actualmente tengo seis videos exclusivos. Aparte vas a obtener reconocimiento y menciones para miembros, gifs personalizados, insignias de la altad y más videos de terror, misterio, conspiración y videos dramáticos. Esos son los beneficios que vas a obtener. Ahora bien, si tú no puedes pagar o no quieres o simplemente no te interesa, pues ve a mi canal secundario llamado Super Misterios y ahí te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Los videos son gratuitos. Ve y suscríbete ahí y obviamente ve y dale like. Y bueno, te voy a dejar un link en un comentario fijado para que vayas al canal de Super Misterios y te suscribas. Recuerda, el link lo vas a encontrar en un comentario fijado. Esta es una manera totalmente gratuita en la que puedes apoyar el canal si no quieres pagar. Ahora bien, está la tercera forma en este canal, que esta sí es, tienes que aportar algo en dinero, que justamente es comprando una de mis playeras. Mi tienda de playeras la vas a encontrar abajo de la descripción de cualquier video mío. Incluso de este video vas a encontrar mi tienda, en la descripción de este video vas a encontrar la tienda de playeras. Y dando ahí te van a salir las playeras, solo le das clic en una playera que te interese y así me vas a poder comprar una playera. Hay playeras muy bonitas, está la playera de paralogía, la playera de Yamal, la playera 2025. Hay muchísimas playeras, tengo más de 18 diseños creo de playeras. Ahora bien, vamos a hablar del cuarto método que tú puedes ver en el canal. Dándole like a este video, dándole like, dando la mayor cantidad de likes posibles a este video. Es decir, esto va para todas las personas que vean este y otros de mis muchos videos. Dándole like, a todos los videos dale like, like, like. Estamos teniendo una muy baja cantidad de likes y eso hace que yo... Y bueno, eso me va a beneficiar a mí como creador de contenido, como youtuber. Sí, entonces sí te lo pido por favor. Si tú no puedes apoyarme haciendo los demás otros métodos, como hundiéndote al canal. Incluso si no quieres ir a mi canal secundario y suscribirte o incluso comprar una playera. Pues eso sí te lo pido, es totalmente gratuito y no te cuesta absolutamente nada. Es más, te lleva menos de un segundo. Te lleva un segundo cuando mucho le das like al video y ya me estás apoyando a mí de una increíble manera. Entonces, estas son las tres formas en las que tú me puedes apoyar. Digo, las cuatro maneras en las que tú me puedes apoyar. Si no puedes cumplir con ninguna de estas maneras, pues solamente da like al video. Y así me vas a estar apoyando muchísimo, muchísimo. Me vas a estar apoyando y ayudando y yo te lo voy a agradecer de corazón. Recuerda que mi situación en este momento es muy peligrosa porque me estoy muriendo de hambre. No tengo nada que comer. No tengo trabajo. Lo que saco en YouTube es muy poco, es muy poco. Y encima no recibo mi mensualidad, mi pago mensual porque a veces no alcanzo ni a concretar el dinero. Sí, porque recibo tan poco dinero. Entonces, estoy en una situación bastante mala, bastante negativa aquí en YouTube. Y todo esto es porque lamentablemente mi contenido ya fue etiquetado. Porque lamentablemente mi contenido ya no gusta a YouTube. Y por eso no es recomendado. Sí, y ya para finalizar, en agradecimiento te voy a cantar una canción para que apoyes con la limosna del día de hoy. Para que me apoyes a mí como creador de contenido. Y espero que esta canción te agrade y te guste. Es una canción que va a sonar un poco cómica. Pero bueno, te la voy a cantar. Hermano, me estoy muriendo de hambre. Ando limoseneando en las calles. No tengo nada que tragar. Estoy en decadencia. Hermano, ayúdame a cambiar mi destetino.